Hay coches con los que uno no sabe muy bien qué ponerse, si el traje de los domingos o el mono de piloto. ¿Por qué digo esto? Pues porque este Audi S8 ofrece un motor de 571 caballos con el que es capaz de sprintar de 0 a 100 con la misma elegancia con la que agasaja a sus invitados en el interior lleno de tecnología y buenos acabados. ¿Tú qué te pones? ¿El mono de piloto o el traje? Y empiezo esta prueba desde aquí, desde estas fantásticas plazas traseras que ocuparán los privilegiados pasajeros que no tengan ningún interés por la conducción y quieran ir de reunión en reunión a toda velocidad. ¿Qué es lo que se van a encontrar aquí? Bueno pues Audi ha pensado en todo y empiezo con toda la retaila de accesorios de elementos que puedes ir incorporando para que tus viajes sean lo más confortables y exquisitos posibles. Por ejemplo puedes viajar con los reposabrazos calefactados en ambas filas por un precio de, bueno, 515 euros. Los asientos también pueden ser calefactados y refrigerados y tienen función masaje por 4.430 euros. Pueden ser también eléctricos como estos por 4.230 euros y puedes crear un ambiente de 4 zonas de climatización por otros 1.635 euros. Este S8 tal y como lo veis ahora mismo está en configuración de 5 plazas, lo que pasa que bueno, es que no hace falta hablar mucho de esta plaza central porque es muy estrecha, es mucho más incómoda y aquí sí que te vas a topar con el techo, por ejemplo en mi caso con 1.8384, ya me doy arriba, el respaldo es mucho más recto, mucho más incómodo. En definitiva, esta plaza central casi casi es para momentos de urgencia porque lo ideal en estos casos es poder extraer toda esta bandeja central y desde aquí poder controlar todos los sistemas porque Audi te da la posibilidad de configurar estas plazas a tu gusto. Fijaos, desde aquí puedes elegir cómo quieres ir sentado en unos asientos que te van a ofrecer tanto calefacción como refrigeración, también masaje con distintos programas para los hombros, para tu espalda... Aquí puedes graduar la intensidad y elegir el asiento que quieres que tenga el masaje. Después también podemos ajustar las luces, iluminación de lectura, ahora mismo se acaban de encender o también podemos elegir o graduar la iluminación ambiental, su intensidad y también su color. Y en la segunda pantalla, y ya voy a ir un poquito más rápido, puedes seleccionar la radio, los medios de reproducción que quieres o directamente ajustar el sonido a tu gusto. Y en la última pantalla, simplemente unos consejos y los ajustes del propio dispositivo. Y si aquí detrás quieres pasar totalmente desapercibido, pues puedes desplegar las cortinillas de una forma súper sencilla, eligiendo, por supuesto, qué es lo que quieres. Estas cortinillas, tanto en las ventanas laterales como la parte de atrás, cuestan 1305 euros. Y si no te gustan los reposacabezas y quieres estos más cómodos, más mullidos, pues tendrás que pagar 360 euros más. Y por supuesto, puedes también incluir una televisión digital con plataformas de pago por 1.975 euros. En total, con todos estos extras llevamos ya sumados casi 14.500 euros y no he mencionado el sistema de sonido Bang & Olufsen de casi 7.000 euros con 23 canales, 23 altavoces y casi 2.000 vatios o el paquete de cuero gris merino que cuesta casi 9.000. En definitiva, cuántas decisiones importantes tienes que tomar para viajar como un auténtico jefazo aquí en estas plazas traseras de este magnífico S8. Y no te hablo de las cotas porque yo creo que es absurdo. Tienes suficientes centímetros para la rodilla, suficiente espacio para tu cabeza, para tus hombros. En definitiva, es difícil describir el ambiente de lujo, el sibaritismo que se respira aquí detrás. Y la pregunta es, ¿son mejores estas plazas que las de un Mercedes Clase S o un BMW Serie 7? Al final, es una simple cuestión de gustos. Lo que está claro es que estos asientos son mucho mejores de los que muchos tenemos en nuestras casas. Pero como es obvio, hay muchos clientes de este S8 que sí que quieren conducir. Así que vamos a saltar de estas plazas traseras a la fila del conductor. Aquí delante, bueno, pues ya nos sorprende este nivel tan exquisito de acabado. La calidad que ofrecen los materiales, los ajustes, es que es tan alto que es casi casi absurdo. El nivel de detalle que ofrece Audi en este interior llega a un nivel altísimo. Fijaos en esa combinación perfecta entre la tecnología con estas tres enormes pantallas y el lujo. Puedes vestir este interior casi casi como quieras, con maderas nobles, como en este caso con este material de piano negro que es espectacular pero es muy sucio porque deja muchas huellas. También con distintos paneles de fibra de carbono. En definitiva, el interior lo puedes hacer a tu gusto. Te hablo de las pantallas. Son dos displays que interactúan conjuntamente, aunque el de abajo está casi por entero dedicado al climatizador Bizona. Como verás, se ve muy bien. Cuando pulsas tienes un feedback, un pequeño golpecito en el dedo. Y bueno, en toda esta fila de aquí abajo, pues es muy fácil, porque tienes los asientos calefactados en tres niveles ajustables, refrigerados también en esos tres niveles. Aquí puedes ajustar el aire acondicionado, encenderlo o apagado o dejarlo en la función eco. Y después, aquí tienes la parte dedicada al asiento del copiloto. Es muy sencillo, tampoco voy a entrar en muchas más explicaciones. En la parte de arriba tenemos la pantalla que tiene todas las funciones del sistema de infoentretenimiento, desde la radio, los medios, bluetooth, etcétera. El teléfono, la navegación, las aplicaciones del teléfono. En este caso, Apple CarPlay es sin cables, mientras que Android Auto sí que necesita un cable de conexión. Y si entramos en vehículo, pues tienes a tu disposición un montón de menús de ajustes, desde el Audi Drive Select hasta, bueno, pues la climatización de la fila trasera, si quieres, luces y visibilidad, etcétera, etcétera. Y en ayudas a la conducción tienes toda una batería de asistentes para que tus trayectos sean mucho más seguros, como por ejemplo, aquí lo ves, asistente de visión nocturna, aviso de distancia, el Audi Presence, el cambio de carril, el asistente de cruce, asistente en caso de emergencia, el que te avisa si viene un coche por detrás y no te puedes bajar o lo que es la recomendación de pausa, el detector de fatiga. Y por último, la pantalla de la instrumentación que tiene un enorme display, se ve muy bien incluso en los días de mucho sol y puedes ir variando la información y personalizándola para tener exactamente el dato que quieras. Bueno, yo creo que ya te he contado mucho acerca de lo que es el interior de este Audi S8, ahora me toca contarte los detalles que vas a encontrar por fuera, cómo vas a poder identificarlo, pero antes te invito a que te suscribas, a que des al botón rojo y actives la campanita para que recibas en tu mail las notificaciones siempre y cuando subamos un vídeo nuevo y así no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sí, ¡vamos fuera! El Audi A8 nunca ha tenido una versión RS, pero en la práctica ese honor recae justamente en este coche, en el S8, la versión más deportiva y prestacional de toda la gama. Vivimos en un tiempo en el que los diseños se están radicalizando y muchas veces se abusa de grandes tomas de aire, enormes alerones, una exageración estética que hace que sea muy complicado encontrar auténticos lobos con piel de cordero. Pues bien, este es uno de ellos. Este Audi S8 es un coche ante todo discreto, que sí que tiene pequeños detalles deportivos, pero que no hacen que el conjunto pues se radicalice y no pierde ni un ápice de esta elegancia clásica de la gama A8. ¿Qué es lo que puedes tener? ¿Qué es lo que puedes incorporar? ¿Cuáles son esos detalles? Bueno, pues muy fácil, por ejemplo, puedes incorporar los retrovisores en carbono por 1.040 euros o puedes llenar de detalles cromados el exterior por 780. También puedes incorporar detalles en negro por 1.636 euros, como por ejemplo los cuatro aros y otras piezas que también van en negro. Y tecnología no le falta como estos faros avanzados Matrix LED con láser y OLED que cuestan 4.500 euros. Las llantas son de 21 pulgadas y como puedes ver su diseño no es nada espectacular, no es nada del otro mundo. De hecho, en la gama de Audi hay llantas más espectaculares. Lo que sí que es inédito es lo que encierran. Son discos carbocerámicos de un tamaño gigante que cuestan más de 11.000 euros. En la trasera continúa la discreción del resto del coche, salvo por el detalle de este pequeño difusor que Audi ha sabido integrar también entre las cuatro salidas de escape, que por cierto son reales, aunque el sonido que sale de ellas tampoco es que sea muy estimulante. Pero en el fondo, esa también discreción sonora, yo creo que casa bastante bien con el cliente tipo de este coche que tampoco creo que quiera ir llamando la atención allá por donde pasa. Y del exterior no me queda contar mucho más, así que ya me pongo en marcha. Bueno, la verdad es que no todos los días tienes a tu disposición, bajo tus órdenes, a 571 caballos que se dice pronto. Es la fuerza que se extrae del archiconocido bloque V8 biturbo que llega rodeado absolutamente de tecnología pues con una razón muy sencilla y es que es la única forma de poder trasladar, de poder derivar o delegar toda esa fuerza al asfalto con la mayor suavidad y con la mayor eficacia posible. Y si os soy sincero, la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Bueno, sí, yo creo que lo más característico es sin duda la suspensión. Y lo que más me ha dejado alucinado es la suspensión activa predictiva. ¿Qué es eso? Bueno, pues sobre el papel la fórmula parece bastante sencilla. Una cámara analiza todo lo que pasa a su alrededor. ¿Con qué motivo? Bueno, pues la información que va recogiendo se envía a un ordenador que analiza esas imágenes y saca sus propias conclusiones. Ese ordenador también tiene en cuenta el estilo de conducción o el modo de conducción seleccionado en el Audi Driver. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Bueno, pues es muy sencillo. Adaptar continuamente la suspensión tanto a tu nivel de conducción, a tus exigencias de conducción, como al asfalto, como a la carretera. De esa forma va a poder ir adelantando y preparándose pues para tomar una curva en función de la velocidad, en función del modo de conducción o simplemente si ve que la carretera está muy bacheada, pues también va a adaptarse para que casi casi no notes esas irregularidades del asfalto. Y es que esta suspensión es capaz incluso de inclinarse hasta 3 grados para tomar las curvas con mayor precisión y rapidez. Una cosa que sorprende es que puedes ir en una carretera revirada, en un tramo de montaña exigente como este, y girar con una absoluta eficacia, sin perder un ápice de confort y con un aplomo realmente envidiable. Y esto resulta muy chocante, muy sorprendente en un coche así. Los amortiguadores tienen la facultad de modificar su altura en 80 milímetros, pues para adaptarse y para mejorar ese impacto lateral, para poder digerir mejor las fuerzas laterales. Esos amortiguadores se ajustan gracias a unos motores eléctricos que están alimentados por una red de a bordo de 48 voltios, que son los que se encargan justamente de modificar y ajustar esos parámetros en décimas de segundo. Y lo notas cuando estás conduciendo. En definitiva, ingeniería para alucinar. Y bueno, la suspensión es sin duda como el alma mater, la clave para que este coche, este Audi S8, tenga este comportamiento así, tan confortable como deportivo. Pero aparte de la suspensión, Audi también se guarda en la manga otros truquitos para hacer que este comportamiento sea tan deportivo. En ese sentido, hay que destacar, por ejemplo, la dirección integral. Eso supone que el eje trasero también gira. Y gracias a ese sistema, este coche toma las curvas de una forma incluso más alegre. Es capaz de enlazar horquillas con un brío increíble para un coche de su tamaño. Digamos que, bueno, gracias a ese mecanismo, la batalla como que se acorta virtualmente, y entendedme bien, y el comportamiento pues se vuelve bastante más ágil. Esto obviamente no solo lo notas cuando estás, por ejemplo, en una carretera revirada o de montaña como es esta, ¿no? Pero también lo notas en parado, cuando estás maniobrando, al aparcar. Ahí te das cuenta de que con muy poco giro de volante, el coche te ayuda a maniobrar muchísimo. Lo único malo es que está todo tan filtrado, va todo tan fluido, tan suave, que al final, bueno, te gustaría tener un poquito más de información en tus manos cuando avivas el ritmo. Pero obviamente hay que decir que estamos ante un coche de una envergadura tal que es difícil llegar a ese nivel de información como un coche deportivo más puro. En otras palabras, la dirección es súper precisa, es muy rápida, giras mucho con muy poco volante, pero me gustaría que fuese un poquito más comunicativa, menos suave y un pelín menos artificial. Y bueno, aparte de esa dirección a los dos ejes, a las cuatro ruedas, pues también hay que hablar de otro sistema que aporta su granito de arena a la hora de avivar el ritmo, como es la tracción 4. Una tracción que te permite continuar divirtiéndote incluso en superficies poco adherentes, como por ejemplo cuando llueve. En ese sentido, con el asfalto mojado, puedes continuar realizando una conducción bastante ágil, bastante dinámica, porque siempre vas a tener ese plus de tracción y de seguridad en los dos ejes. Es una situación que es potencialmente peligrosa con un coche de este tamaño, de su peso y su potencial mecánico con tantos caballos, pero que gracias a esa tracción integral, pues todo parece como que es mucho más fácil y realmente lo notas al volante. Puedes girar muy rápido y acelerar mucho antes sin que nada se descomponga. Y no me quiero olvidar de los frenos, porque en un coche así, de este carácter, con este talento tan deportivo, pues son súper importantes, sobre todo porque son los encargados de digerir tus ímpetus. En ese sentido, Audi no se la ha jugado y ha instalado en esta unidad el sistema de frenos mecánicos, que cuestan un pastizal, más de 11.000 euros, pero que realmente hacen muy bien su trabajo. Yo soy de los que piensan que Audi, en sus versiones más deportivas, debería meter siempre los frenos cerámicos, porque muerden de una forma muy intensa, pero también muy dosificable y además, y lo más importante de todo, es que resisten mucho a la fatiga. Lo aguantan todo, incluso usos muy intensos como los tramos de montaña y eso es de agradecer. En un coche así, como digo, los frenos son siempre fundamentales, en este caso cumplen con nota. Lo mejor es que cuando sacas a pasear a toda la caballería, pues pasa esto, que aceleras de una forma vertiginosa y menos mal que tenemos esos frenos carbocerámicos que tenemos a nuestra disposición para detener todos estos ímpetus. Es increíble la capacidad de aceleración que tiene este bloque V8. Fijaos. Esto es una locura. ¡Qué forma de acelerar, por favor! Es increíble lo que la electrónica, lo que la tecnología es capaz de hacer. Convertir un coche de más de dos toneladas en algo así como un compacto deportivo. Por lo menos es lo que sientes. Madre mía. Llegas súper rápido a las curvas y tienes que echar el ancla. Obviamente, la física es la física. Y un coche de esta envergadura y de este peso, pues genera muchas inercias. Y hay que estar muy atento para gestionar bien la velocidad de entrada en curva y no pasarse. Pero si lo tienes, vamos, es un coche súper divertido. Estamos hablando de una berlina de más de 5 metros. Bueno, os he hablado de la suspensión, que es como la clave, como el corazón del comportamiento de este S8. También de la dirección a las cuatro ruedas, que cumplen una función también fundamental. De la tracción integral, también aporta su granito de arena de los frenos. Y no me quiero olvidar de él, del motor. Obviamente, ese V8, que está afinado al máximo para entregar una potencia abrumadora. 571 caballos, que también son 800 Nm de par. Se combina con una caja de cambios de 8 velocidades por convertidor de par, que funciona muy bien en todos los aspectos. No es de rápida, pero sí que es rápida y a cambio es absolutamente deliciosa por su nivel de confort. Este bloque, con su enorme par, da lo mejor de sí cuando superas las 2.000 vueltas y se ayuda de una red de a bordo de 48 voltios, ya te la he nombrado, para llegar así a un sistema microhíbrido y lograr ahorrar en momentos puntuales. Por ejemplo, es capaz de circular con el motor apagado y aprovechando las inercias a un máximo de 40 segundos, siempre y cuando se circule entre 55 y 160 km por hora. También hay que hablar del sistema archiconocido de desconexión de bancada de cilindros. Al final, con todos estos sistemas, este Audi S8 es capaz de ahorrar hasta 0,8 litros a los 100 y ganarse la pegatina eco de la DGT. Al principio os preguntaba qué os pondríais para disfrutar de este Audi S8, si bien un traje de los domingos o el mono de piloto. Pues bien, yo creo que en esa actualidad está la mejor definición que se puede hacer de este coche. Una berlina con la que puedes viajar muy rápido, divertirte enormemente en una carretera revirada gracias a su tecnología, a sus suspensiones, a su chasis, a ese motor de 571 caballos o bien disfrutar de un viaje de lo más placentero. Su precio es alto, cuesta 160.000 euros, pero más o menos está acorde a la competencia de BMW y de Mercedes. Porsche, por ejemplo, con su Panamera Turbo, pues estaría ahí, pero quizás su filosofía, su concepto sea algo diferente. Lo que está claro es que probar este coche, tanto en las plazas delanteras como en las traseras, es toda una experiencia. Si te ha gustado el vídeo, déjanos un like, tus comentarios abajo y siempre, por supuesto, activa la campanita para tener todas las notificaciones de los vídeos y los contenidos que vamos a ir subiendo. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!